O sea, las personas de La Habana, Artemisa y Maya Beque van a recibir esa entrega en moneda nacional o en CUC, si así usted lo desea. Si usted lo desea en moneda nacional, pues su familia lo recibe en moneda nacional. Si usted quiere que su familia lo reciba en CUC, pues se le entrega en CUC. Entonces, en el mismo día, mi gente, en el mismo día, por ejemplo, para La Habana de unas 5 horas, de unas 5 horas su familia ya tiene ese dinero en las manos. Por ejemplo, usted quiere enviarle a su familia 100 dolaritos, pues usted pasa por Cubamax y le dice que quiere enviar 100 dólares, pues usted va a pagar 108 y allá van a recibir 2,400 pesos cubanos. Es convertido 1 por 24, así que envíele ese dinerito a su familia que tanto lo necesita, claro que sí. También tenemos las personas que viven en Artemisa y Maya Beque en el mismo día van a recibir ese dinero o al día siguiente antes de las 12 del día. Así que también si usted quiere enviar este dinerito, no puede esperar a las 6 de la tarde para hacer ese envío, no. Si usted lo envía antes de la 1 de la tarde, antes de las 2 de la tarde, usted recibe ese dinero el mismo día en La Habana. Pero si lo envía después, pues entonces lo va a recibir al día siguiente. Villaclara y Santi Espíritu, el mismo día también. Así que, pero vaya por la mañana para que le llegue rápido a su familia, pase por Cubamax o descargue la aplicación, que usted puede hacer su envío de remesa también por la aplicación. Puede hacer envíos de combo, envío, pone recarga. Esta aplicación Cubamax la hizo para que evites las colas, para que le estés al tanto con un solo clic. Puedes estar al tanto de todos los servicios que tiene Cubamax. Así que es muy importante que estés al tanto de esta aplicación, ya que lo tienes todo en un solo lugar. Con un solo clic tienes tú tus cosas, tus remesas, tus envíos, lo que tú quieras para tu familia. Así que búscale en Google Play o Apple Store la aplicación de Cubamax. Cubamax. Cubamax.